Música Ahorita estamos ubicados en el sector de Cando, de aquí a un kilómetro más se acaba la carretera y comienza el Parque Nacional Yanganate, es toda la parte de arriba. Entonces vienen dos ríos, forman el Jatunyaku, que significa río grande en Kichwa y el río es uno de los mejores en rafting, el agua es muy limpia, no hay contaminación. Nosotros específicamente nos dedicamos al deporte de aventura, que es rafting, kayak, escuelas de kayak, todo lo que se refiere al agua. Como vemos aquí están unos turistas, siempre venimos aquí, tenemos todo el equipo ya arreglado, lo que es chalecos, cascos y los remos y el callaquero de seguridad que siempre viene con nosotros. Entonces ellos vienen, se les da una introducción acerca del Parque Nacional del río y de ahí comenzamos a dar los equipos, los chalecos, cascos y de ahí sigue una charla general de todas las situaciones que van a pasar. El río es un clase 3 que es muy divertido, entonces ellos a veces se les pide si tienen experiencia y dicen sí, se les da, formamos los grupos, se les da los guías, se les presentan los guías callequeros, bajamos al río, otra charla, cómo se rema, cómo se sienta y continuamos. 25 kilómetros, terminamos en Puerto Napo y es muy chévere. Antes de iniciar, porque aquí nosotros damos la charla de seguridad, cómo sentar en el bote, cómo agarrar su remo y cómo hacer el equilibrio, ¿no? Entonces las posiciones del remo cogemos en esta forma, a veces cogen muy abajo o muy arriba, es normal, es su posición, siempre, siempre su remo, la parte de esto no debe tener así, entonces siempre con mucho cuidado, todo el día, durante el día ya vamos a tener el remo siempre así en esta forma. Este río es clase 3, ya tiene rápidas piscinas y rápidas piscinas. Y clase 4 es el río Misaguayí, es más extremo y solo para la gente que tiene experiencia. Es mucho, mucho rápido, tiene huecos grandes, es como unas cascadas y es muy difícil, pero a la gente que le gusta hacer ese deporte es mucho, mucho, es bueno. Bueno, este río es muy divertido y seguro para las personas que vienen por primera vez, es muy chévere, ¿sí? Pero podemos hacerlo algo extremo, siempre se les pregunta a los turistas si quieren hacer algo extremo. Eso es cuando a la persona que les gusta hacer ese deporte, mucho, mucho, eso les digo. A veces el grupo le pide a un guía surfear en un hueco, surfeamos, ya sabemos, conocemos los guías, en las partes buenas hacemos los juegos, surfeamos, o bien si el grupo quiere entramos en un hueco grande y flipiamos. Este río es súper, súper tranquilo, ya conocemos muchos años que trabajamos. Es una sensación, primero, de aventura, la adrenalina te sube bastante. Si te gusta la vegetación, todo lo que es los árboles, todo lo natural es chévere. Entonces, si te gusta eso, estamos bien. Tenemos el turismo el 90% extranjero, el 10% tenemos nacional, que no lo hace mucho por temor, porque no sabe qué es el rafting, no saben las consecuencias, pero es muy divertido. Hay personas que hacen desde 13, 14 años hasta la edad que uno quiera. Entonces, es muy divertido, es suave. En este río, a lo menos, no necesitas experiencia. Se pide, por ejemplo, experiencia si saben nadar, que ese es un requisito indispensable para este deporte de aventura, porque la mayoría de veces estás en el agua, a veces. Hay algunas personas que dicen, hoy, el río, hablan del río, del rafting, dicen que es muerte, que es accidentes. No, no pasa absolutamente nada. Y más que todo, no solo tenemos del rafting, tenemos cascadas, tenemos lagunas artificiales, no, naturales, perdón. Tienen que venir, tienen que conocer lo nuestro, porque, por ejemplo, los turistas vienen, conocen más que nosotros. Por ejemplo, hay algunas cosas que yo no conozco y ellos sí conocen, porque van a los tours. Entonces, sí sería bueno de que toda la gente venga a conocer lo nuestro, primero lo nuestro. Y todo lo natural, el río que está limpio, que tenemos aquí, a lo menos en la Amazonía, las cordilleras, los yaganates, todos los ríos son limpios. ¡Gracias!